Un niño de seis años de edad y su madre fueron baleados en la colonia Amparo Sánchez, perteneciente a la delegación Sánchez Taboada. De acuerdo a la información de testigos, las víctimas se encontraban en un camino de terracería que conecta con la colonia Niño Artillero, cuando sujetos armados a bordo de un vehículo cometieron la agresión. A la llegada de policía se confirmó que la mujer estaba embarazada y presentaba heridas de vale en tórax, mientras que el menor en una mejilla y lograron ser estabilizados y llevados a distintos hospitales. Con relación al caso, no hubo reporte de personas detenidas pese a la movilización de la Guardia Nacional y las investigaciones están a cargo del personal de homicidios de la Fiscalía General del Estado.